Nuevo Sol, que fe A ver, con lo que llamo estaré contigo Para seguir amando Para ustedes, de muy buena calidad Quiero decirles Que para nosotros Como ayuntamiento Conjuntamente con el BIF Es muy grato a todas ustedes Desde acá, muchísimos aplausos Al cabildo A todos nuestros patrocinadores Como son los comerciantes Como son los hoteleros Como son los restauranteros Ellos no dejan de apoyarnos Y la verdad, es un gran reconocimiento Para todos ellos Y cada día, ellos también Hacen una gran labor En regalarnos distintos regalos De buena calidad Y reconocerles ese esfuerzo y ese amor Que ustedes dan Para educar a los hijos En verdad, felicidades Esto es para ustedes Un abrazo a todas las mamás Y también, por qué no A las mamás que ya no se encuentran con nosotros Muchas gracias Esperamos ya nada más el boleto Que lo nos traigan Por favor ¿Es para San Andrés? Ah, ya se va Para San Andrés Estos que ya pasaron Y no los llamamos En este momento 181 Tiene premio el día de hoy Vámonos con otro número Rápidamente El número 1003 ¿Quién viene el número? El número 1006 El número 1002 El número 1100 Ahora vámonos Con la persona que tiene el número Un brito de todas las mamás Perfecto Continuamos Continuamos Un buen amor 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 Gracias.